... Estamos muy cerca justamente de las elecciones provinciales, después vendrán las nacionales y así, no sabemos cuántas este año. Bueno, dentro de lo que es justamente este tema, una de las cuestiones que se preocupa la pastoral social es generar un proceso así de reflexión también para que el ejercicio del voto realmente sea conciencia, que uno tenga en cuenta también criterios, criterios que tengan que ver con los valores, con los derechos de las personas, con la dignidad, con las preocupaciones que tenemos también como país. Y entonces, a raíz de esto, hemos emitido a nivel de lo que es la pastoral social arquidiocesana, este mensaje que lo titulamos Ante las elecciones, discernimiento y opciones claras. Somos conscientes del momento que estamos viviendo también, entonces, este mensaje se enmarca dentro de lo que es la situación difícil del que estamos, bueno, se habla de emergencia alimentaria, y todo que se hizo un poquito más agudo después de las elecciones primarias, donde todos somos conscientes de la inestabilidad social y económica que estamos viviendo. Pero bueno, nos alienta la esperanza sin duda y el optimismo también para mirar el futuro también de otra manera, y teniendo en cuenta esto, creo que nos ponemos también en la confianza del ciudadano, pero también en la confianza en Dios que siempre acompaña a su pueblo y nunca lo abandona, sobre todo en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Uno de los puntos principales que aborda el mensaje es el tema de la información o desinformación que hay, sobre todo a través de lo que tiene que ver las propuestas de los candidatos, y también del interés del ciudadano por informarse. Pero bueno, me gustaría que esto lo pueda compartir Milagros, que tuvo oportunidad también de participar de un encuentro que hicimos con universitarios y otras personas también que se hicieron presentes, y bueno, uno de los temas que salió justamente es ese, así que le doy a ella la palabra. Bueno, como decía el padre, en este encuentro que se hizo con los jóvenes, y participaron otras personas también mayores, digamos, salió el tema de la información o desinformación, y se charlaba un poco de cuándo información está al alcance de nuestra mano, pero a la vez no es una información clara, no es una información precisa, entonces se termina convirtiendo en una desinformación a través de las redes sociales, a través de la televisión, de la radio. Yo compartía que terminamos viendo simplemente un spot publicitario, puro marketing, pero una propuesta vacía. En el momento de poder ver con claridad la propuesta ahora en estas laspas o en estas elecciones presidenciales que vienen, nos resulta muy difícil, particularmente a mí como joven, tener claridad en la propuesta del candidato. Entonces, es como un constante bombardeo de toda esa información, pero a la vez es una responsabilidad creo que ciudadana investigar porque hay mucha fake news, como dice el Papa, información falsa, que en el momento del voto termina influyendo. Muchos jóvenes compartían que en el último instante o estando en el cuarto oscuro estaban eligiendo a qué candidato votar, otros que ninguna propuesta les terminaba cerrando o pareciendo conveniente, muchos que estaban totalmente desinformados. Y todo esto creo que en la juventud genera un desconcierto o simplemente una falta de interés en todo lo que es la política, en todos estos temas. Entonces, terminamos en el momento de votar haciendo cualquier cosa, por decirlo de una manera, o haciéndolo sin responsabilidad. De esa responsabilidad ciudadana que tenemos todos y que nosotros como jóvenes tenemos que asumir porque es el futuro que nos depara, digamos, es el presente, pero también es nuestro futuro y la responsabilidad que le estamos dejando a los futuros jóvenes, a los niños. Entonces, la importancia de esa participación ciudadana, de ver qué tipo de información nos están brindando, de reclamar que sea una información clara, una información precisa. Entonces, creo que como joven eso es lo que estamos reclamando, que sean propuestas claras, que sean propuestas precisas, que sean propuestas de interés, digamos, que respondan a ese interés del joven sobre la vida, sobre, bueno, hoy en día está muy en auge el debate sobre el aborto, sobre diferentes problemáticas, desigualdad, pobreza, narcotráfico, medio ambiente, digamos, que haya propuestas claras sobre esas problemáticas. Y bueno, como joven nosotros tenemos también la responsabilidad de ir en busca de esa información, ya que estamos rodeados de puros spots, hoy en día publicitarios, entonces, bueno, nosotros creo que está esa responsabilidad sin desligar a los políticos en que ellos son los que nos tienen que brindar esas propuestas claras para, bueno, en el momento del voto poder elegir con responsabilidad y con conciencia, el voto a conciencia del que tanto se habla. Y bueno, eso lleva mucho del discernimiento también de nosotros en la política, en la vida diaria, en la participación ciudadana de todos los días. Y es difícil llegar a ese discernimiento. Creo que hoy en día nos faltan herramientas o necesitamos herramientas para poder discernir bien. Y a este respecto yo quería agregar una experiencia que viví ayer justamente poniendo oído, ¿no?, a la experiencia de los jóvenes con respecto a las elecciones próximas y a lo que ha sucedido en las primarias. Y dice, escuchaba al joven decir, a nosotros no nos proponen nada, nosotros no tenemos esperanza ni siquiera de trabajar porque no sabemos ni en qué nos estamos formando. Y ¿quién dijo que el trabajo es salud? El joven se siente desesperanzado, como dice, ante esta falta de propuestas claras. Y porque también decía, ¿no?, vemos que se pelean en televisión. Y le pregunté yo, ¿en qué programa viste que se pelean? No, en las propagandas, en los spots, en los micros, se ven que discuten. Uno dice una cosa sin ninguna propuesta y el otro le responde sin otra propuesta, sin ninguna respuesta. Entonces, dice, nosotros no encontramos propuestas claras. Pero a todo esto la iglesia, la patronal social de la iglesia chaqueña, en la mesa grande, viene reflexionando sobre este tema. Y una vez más, con este escrito que se ha publicado, y gracias a Primera Línea y a los medios de nuestra sociedad, nos dice, no nos desanimemos, no nos desanimemos, animémonos a participar y a ejercer nuestro derecho democrático. El ejercicio, ¿no?, el ejercicio de nuestra vocación democrática. Y esto es un poquito a lo que estamos llamados todos, pero necesitamos propuestas claras. Y no solamente la participación para los jóvenes, sino también para, tenemos adultos que viven una incertidumbre, ¿no? Pero, ¿qué es esto de la vocación democrática? La vocación democrática es el ejercicio del ciudadano cuando tiene propuestas claras. Y en eso ronda nuestra propuesta como iglesia chaqueña. La patronal social está rondando constantemente sobre esto, ¿no? Ya el año pasado, en el documento sobre el trabajo, se hacía o proponían unos interrogantes para el discernimiento, justamente que va en dirección a tu pregunta, para que podamos discernir y cada uno, viendo su propia realidad y su entorno, pueda elegir libremente y con más seguridad de lo que se está eligiendo. Que realmente tenga que apuntar al bien común. Y hoy vemos estas cosas, ¿no? Yo me preguntaba esto y escuchaba acá a mi compañera joven y escuchaba a este joven también que decía esto, ¿no? ¿Dónde está la propuesta clara? Y eso es lo que deseamos, eso es lo que buscamos. Y esta es una gran oportunidad para ejercer este derecho que tenemos, este derecho que tenemos los ciudadanos. Pero también los ciudadanos tenemos que estar dispuestos al despertar. Y tenemos que escuchar también las buenas noticias, buscar la buena noticia. Especialmente la mala noticia está golpeando muy fuerte a los jóvenes que están a través de internet muy informados, pero le agolpa tanta información a veces que lo deja más en la penumbra que en otra cosa. Ni hablar de los más viejitos, como en mi caso, ¿no? Nos vemos más avasallados porque no tenemos la suficiente velocidad como para procesar toda la información que tenemos. Y terminamos en una confusión, y esto me sumo a todas las personas mayores, ¿no? Mayores de 50, 60 años. Quedamos apesadumbrados con tanta información y a veces no podemos ni siquiera procesarlo. Y nos encontramos entonces ante esta primera elección, las primarias, que ha creado más incertidumbre en nosotros. Porque como decía también esto sobre el joven, tampoco nosotros, tampoco nosotros los mayores, vemos propuestas claras. Y al final quedamos encerrados y no sabemos cómo vamos a llegar al día de la elección. Esa definitiva. Y esa definitiva es lo que importa hoy. Esa definitiva es terminar bien el año, terminar bien el presente, mirando hacia el futuro del año 2020 que se viene. Entonces es un poquito eso lo que de mi parte pido, perteneciente a esta iglesia que propone, que piensa que propone. Y que quisiera yo, ¿no?, pedirle a ustedes que son jóvenes y a vos que preguntás sobre el discernimiento, te invito también a que te sumas a este discernimiento, buscando especialmente publicar buenas noticias como medio de comunicación. Eso sería esperanzador de mi parte y también para los jóvenes y nosotros, de nuestra parte, impulsar la buena lectura de los medios de comunicación que informan bien. En este escenario de las elecciones que nos encontramos y que vamos a tener varios meses, ¿no es cierto?, de ir a emitir nuestro voto ciudadano. Pero también en este contexto, como venimos reflexionando en torno al discernimiento, tener en cuenta también la propuesta de los candidatos que estas propuestas, que muchas veces nosotros ahora estamos planteando que sean con mayor claridad, estén fundadas también en los valores. ¿Sí? No solamente en los valores humanos, sino también en los principios que Dios establece para las normas, tanto del respeto a la vida como también de la administración de los bienes. Entonces, si nos tenemos que remitir a la época de Moisés, cuando Dios otorga los diez mandamientos al pueblo que estaba en caos y en desorganización, tenemos escritos estos mandamientos y quizás en este momento también nosotros podemos tomar lectura de esos mandamientos y tener en cuenta también el quinto y el séptimo mandamiento, ¿no?, que es el no matar y el no robar, ¿sí? Dos mandamientos fuertes que impulsan y defienden la vida y que impulsan y defienden también la administración de los bienes, ¿sí?, de lo público. Entonces, creo que ese es también uno de los ejes que tenemos que tener en cuenta los hombres y mujeres de fe, ¿sí?, a la hora de decir, bueno, qué propuesta clara o qué propuesta nos realizan nuestros candidatos a la hora de administrar los bienes, en este caso los bienes públicos, los bienes del Estado, que somos todos nosotros, ¿no?, que es un criterio a tener en cuenta. Y, por supuesto, como venimos teniendo en cuenta nuestra realidad social de mucha desigualdad, de extrema pobreza, como decían hoy, los jóvenes también muy acechados por las adicciones, los jóvenes que también se encuentran desesperanzados porque no tienen empleo, porque no pueden asistir a una educación pública, que aunque la tengamos pública muchas veces también es inaccesible porque no cuentan con el recurso para poder llegar hasta el lugar, a formarse como corresponde, a tener una profesión y poder llegar a ejercerla libremente. Entonces, estos son los criterios que también tenemos que tener en cuenta a la hora de escuchar las propuestas, ¿sí? Propuestas que tienen que ver con la dignidad de la persona. Entonces, aquellas propuestas que buscan el trabajo o que fomentan el trabajo, ¿qué criterios de trabajo respetan a la persona? Respetan la identidad, la dignidad, la identidad y la integralidad de la persona en el ámbito del trabajo. Como así también en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación y en el ámbito del techo, ¿sí? De la vivienda digna, que hoy también nos encontramos con muchísimas familias en nuestra sociedad chaqueña, en nuestra capital residenciana, que no tienen una vivienda digna donde poder habitar. Que son también personas que están reclamando su derecho, ¿no? Derecho a su vivienda, a su trabajo, a su educación. Entonces, eso es lo que nosotros un poco desde la mesa de la pastoral arquidiocesana, que contemplan todas las localidades de nuestra zona, de nuestra diócesis, reflexionamos como iglesia, ¿sí? Que es lo que nosotros exigimos también a la dirigencia política que tenga en cuenta estos criterios a la hora de proponer, ¿sí? Trabajo, educación, vivienda, los ejes principales que tienen que ver con la ejecución de unas políticas públicas y sociales. Y sobre todo, también tener en cuenta de que tenemos que tratar de trascender la cuestión de las polaridades y las desigualdades, ¿sí? Nosotros como iglesias hablamos de fraternidad. Entonces, a la hora de fraternidad, ¿qué tenemos en cuenta? Que el hermano, el compañero, el vecino, el que tiene un cargo o el que ejerce una función, es igual o similar a mi persona, a mi ser. Y que está teniendo una función o una tarea distinta a la mía. Pero cada uno desde su lugar, cumpliendo su rol y su función, tiene que tener en cuenta el bien común. Como decíamos hoy, este ejercicio de la política ciudadana, ¿sí? En la administración del bien común. Yo creo que nosotros como sociedad ya venimos bastante castigados y fustigados con el tema de la alta corrupción que vivimos dentro de nuestra sociedad. Entonces, también este criterio a la hora de discernir, tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que realmente tienen claridad y precisión a la hora de decir, bueno, cómo vamos a cuidar y administrar lo que es de todos? Así que, bueno, estos son un poco los criterios y ejes que lo venimos charlando mensualmente en lo que es la Mesa Grande. Y bueno, y la esperanza sobre todo puesta en Dios, de que Dios no abandona a su pueblo, de que también nosotros tenemos que pedir y orar por nuestros gobernantes, por nuestros representantes. Y sobre todo porque también tener en cuenta de que Dios permite que ellos también estén en esos lugares y en esas funciones. Entonces, nosotros también tenemos que bregar y orar por estas personas para que realmente puedan gobernar con la sabiduría que Dios otorga, ¿sí? A cada una de estas personas y nosotros acompañarlos. Nosotros somos el pueblo, ellos nos representan, pero tenemos que permanentemente hacer este recuerdo de que hay un pueblo que escucha, que hay un pueblo que necesita y que hay una autoridad que es el que tiene que dar una respuesta, ¿sí? Entonces, este criterio de fraternidad y de comunión nos tiene que llevar también a una convivencia pacífica, ¿sí? Y sobre todo a un respeto, a un respeto de la vida y un respeto de nuestra participación y sobre todo también tener en cuenta de que somos una comunidad y que necesitamos orden, necesitamos autoridades y necesitamos también convivencia. Estos son un poco los criterios que nosotros establecemos y queremos comentarle también a toda la sociedad de que es un espacio democrático que tenemos que ejercer lo que es el ir a votar, que por favor no se desanimen, ¿sí? No nos desanimemos porque somos un país libre, somos un país soberano y es un... realmente es una alegría de que cada uno pueda emitir su voto y sentir la libertad de elegir a quien cada uno en su conciencia si lo dictamina. Valoro mucho este espacio, ¿no? Este espacio que tenemos acá y ojalá que se repliquen en la sociedad muchos espacios más. Creo que el ciudadano, de a pie, como decimos nosotros, necesita estos espacios para poder dar su idea, debatir, discutir. En eso, una de las cosas que hablábamos justamente es este punto porque a veces entre el ciudadano no tiene esta posibilidad o, como también se decía acá, a veces somos un poco pasivos también, ¿no? Y esperamos que venga todo de arriba o también, bueno, hacemos lo que hace la mayoría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Qué bueno es que podamos tener este espacio, bueno, plantear esto, ¿no? De reflexión, temas que podemos discutirlo entre todos. Me parece que la sociedad tiene que ampliar los espacios donde todas las ideas podamos ponerlas en una mesa común, discutirlas, ver en qué podemos estar de acuerdo, respetar al que piensa distinto y cuidar, como decía recién Silvia, esto de la fraternidad, ¿no? Tan importante porque nuestra sociedad tiene una historia larga de fragmentación, ¿no? Y creo que una de las cosas que reclama el ciudadano es esto, ¿no? Una sociedad también más unida de donde en común veamos en qué estamos de acuerdo y respetar las diferencias tan importantes en la sociedad que va a venir. Pedimos que realmente, pedimos a los ciudadanos, a las autoridades y pedimos a Dios que realmente lo que vamos a vivir sea para el bien de nuestro país y podamos avizorar un futuro mejor. Música Música Música